Música Señoras y señores, Emiliano Zapata no ha muerto y mientras siga viviendo, hemos de cavagar con él en su honor y por su lucha ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! Llegamos al gobierno de este municipio entendiendo que 16.575 votos eran más que una victoria electoral una exigencia de cambio, un grito de esperanza, una llamada al orden por esa misma razón, mucha gente abrigó el sueño de que a partir del 1 de enero de este año todos los problemas fueran resueltos nosotros sabíamos que no sería así nos dejaron demandas, sueldos y aguinaldos pendientes pero que quede bien claro lo que escuchen los que atacan a diario esos 210 millones están disponibles pero no hemos tocado un solo peso de ellos y si acaso los aceptamos los destinaremos a construir obra pública drenajes, calles y compra de ambulancias una clínica municipal de salud y beneficios que le lleguen a la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!